Sin caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel, oh Spanish Girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer, oh Spanish Girl Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 yo que jure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh Spanish Girl Ella es mi noche y mi alma, ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel, oh Spanish Girl Y son los cupidos Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 yo que jure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh Spanish Girl Ella es mi noche y mi alma, ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel, oh Spanish Girl Déj Down Straits Ya no, la gente me manda a dude Come on, ay Probleme Can Work Enter ayan ¡Gracias!